¡Hola, Martín! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, yo quisiera saber en qué momento por fin nos dejaste ver tu rostro. Apenas ahora... No lo sé, tú ya me conocías. Ya lo sé, yo sí, pero el resto del público por mucho tiempo solo te identificaba como una voz en la radio. Antes se podía y ahora es más difícil. Tendremos que lograr que el chivo también venga, pase por la alfombra, porque no, se esconde, se esconde. No lo tenemos nunca. ¿Ya están al aire ahora? ¿Están en vivo? Estamos grabando. Estamos grabando estas entrevistas. El sistema que tenemos es se grava y después sale el aire. Es como un delay. Muy bien. Platícanos de esta colaboración con Alejandro el Negro, González Iñárritu. Pues es una colaboración de hace muchos años, de conversar, y de conversar, aterrizas esas ideas en algo real, en este caso el sonido de una película. Preséntanos a tu compañera. Mi date es la madre de mis hijos. Yo quiero saber... ¿Es español o español? Español, perfecto. A ver, Alejandra, cuando Martín está en la casa, te dice, buenos días, mi amor, me gustaría desayunar huevos con tocino. Híjole, no. Siempre se va antes. Se va muy temprano. Te pregunto porque tengo un amigo que es comentarista, locutor de deportes, y literalmente le dice a su mujer, Pilar, vente para acá. Es un hombre que tiene una voz tan característica, tan hermosa. No sé qué sucede pronto en casa, a nivel fuera de lo profesional. Pues habla como que habla menos fuerte, pero sí tiene el mismo tono, digamos. ¿Cuál fue el mayor desafío de Birdman? ¿Hubo algún momento donde dijiste, esto es demasiado complejo? Yo diría que todo buen director quiere que llegues a ese lugar. O sea, yo creo que todo buen director necesita que todos sus colaboradores lleguen ahí. Si no sientes ese desafío, probablemente no estás haciendo tu trabajo muy bien. Yo creo que los actores, el chivo, el editor, todos los que estamos trabajando, incluso el propio Alejandro Consiglio. Pero cuando Alejandro te dice, quiero que el sonido se perciba como de fuentes naturales, pero al mismo tiempo voy a poner un baterista en una habitación. Exacto. Debe ser como muy complejo. Sí. ¿Cuál es el approach natural para algo absolutamente innatural? Sí. Eso es lo bonito de hacer una película así, que terminas buscando en todos lados, donde pensaste incluso que no ibas a llegar, y el chiste es cuestionarte. Sí. Y luego, obviamente, como ahora, lo estás disfrutando, estás contento, ¿no? No, por supuesto. Hace dos años también lo estábamos sufriendo. Pero digo, había momentos donde la decisión era que no hubiera ningún sonido, que hubiera poco, que hubiera mucho, darle más lugar a una cosa que a otra. Sí. Sí, siempre hay una investigación de todo, porque al final del día lo que estás tú haciendo también es narrando parte emocional. Absolutamente. Que tiene que ver con el actor y tiene que ver con el entorno. Sí, 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 como la creación de esa catedral compleja que es toda la película. Más en una película como esta. A mí me parece una locura. Sí. Me parece una locura. Me imagino el día que Alejandro le dijo a todos, bueno, vamos a hacerla así, así, así. Claro. Y todo el mundo lo va a dar mirada como si estás seguro. Por ejemplo, si aquí quisiéramos argumentar que hay mucho estrés en lo que hacen y muchos elementos de distracción, lo único que hay que hacer es primero poner la conversación cercana, ¿no? Sí. Fuerte. Y después poner los gritos ahí atrás. Es una locura. Entonces, todos estos elementos se van acercando al estrés que quieres, ¿no? Sí, sí, sí. Tu trabajo es eso. El elemento dramático. Exacto. Con lo cual entendés el dramatismo de nuestro trabajo. Exacto. ¿Y no te pasa, Martín, que como obviamente llevas muchos años en esto, ya alrededor de 40 películas en las que has trabajado también, ¿no te pasa que estás en cualquier momento ya en tu vida personal, en un restaurante, en un supermercado, en un partido de fútbol y automáticamente te cambia el switch? O sea, no eres Martín Hernández, sino que eres... O sea, ya no eres el que está con tu mujer ni con tus hijos, sino que estás trabajando automáticamente. Sí, no, yo creo que siempre he sido así. Es decir, no porque esté trabajando, sino porque siempre automáticamente estoy pensando en el sonido. Mis memorias son más de eso, de música, ¿entiendes? O sea, mis memorias de niño están más detonadas por factores de sonido o incluso de olores. Los olores todavía no los podemos mandar a la film. Hubo un par de intentos. Hubo algunos intentos. Odorama, Smellow Vision. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero, ¿soñas con sonidos? Sí, sueño con sonidos. Y hay un sonido que vuelve, que se repite, te ocurre eso. Y como no es trabajo, sino más bien es parte de tu día, normalmente grabo. Ahora nos pidieron que no trajera mi grabadora, pero la traigo y normalmente estoy grabando cosas. Bueno, ahora grabas con el celular, ¿no? Igual grabas con el celular. Está muy bien. Le agradecemos mucho, les agradecemos mucho que hayan parado. Muchísimas gracias. Disfrútenlo. Gracias. Gracias.